¿Qué puedo hacer si pasas tantos días ya sin verme? Si buscas la presencia de otra gente, ¿qué puedo hacer sin nadie que me pueda hablar de ti? ¿Qué puedo hacer con tantas objeciones para verte? Con tantas discusiones frente a frente, ¿qué puedo hacer ahora que ya todo te lo di? ¿Qué puedo hacer si es tanta tu obsesión por olvidarme? Si es tal tu cobardía para amarme y grande es el pecado que hay en mí. ¿Qué puedo hacer si nada puedo hacer por retenerte? Si justo para ti es cambiar mi suerte, ¿qué puedo hacer ahora que ya todo te lo di? ¿Qué puedo hacer si es tanta tu obsesión por olvidarme? Si es tal tu cobardía para amarme y grande es el pecado que hay en mí. Si es tal tu cobardía para amarme y grande es el pecado que hay en mí. ¿Qué puedo hacer si es tan tu cobardía para amarme y grande es el pecado que hay en mí.